Muy buenas amigos, bienvenidos a Argentomática y bienvenido a un nuevo video Bueno, como habrán visto en el título o en la miniatura Hoy les voy a enseñar otro software para reparación de discos Como saben, o si habrán visto el video de mi canal, también tengo el video del software Vitoria O Victoria, mejor dicho Que también es para reparar y analizar discos rígidos, unidades de estado sólido, etc. Si no lo han visto, lo dejo aquí arriba en las tarjetas para que lo puedan ver y le echen una miradita Pero en este caso vamos a utilizar el HDAT2 Es un software que yo vengo utilizando hace bastante tiempo Lo voy intercalando por supuesto con el Victoria Pero es un muy buen software, es viejo Pero lo bueno es que se actualiza Bueno, la última versión es del 2021 Pero bueno, tampoco está tan desactualizado No es que está hace 5 años que no hay ninguna actualización Pero bueno, a veces o periódicamente o cada tanto lo van actualizando Así que, pero esta versión va sin ningún tipo de problema Es la B7.4 Y tenemos que ir a esta parte, o sea, el programa simple Y nos descargamos esta versión También lo que necesitamos es el Hagen Boot No sé si todos conocen el Hagen Boot Pero bueno, es un software que nos permite Además de que tiene muchísimas herramientas Para poder hacer análisis de memoria De discos rígidos también Ejecutar un Windows temporal Que se almacena en la memoria RAM Pero bueno, en este caso lo vamos a utilizar para ejecutar DOS Claro, pues es un programa viejo Y hay que ejecutarlo en DOS Para el que no sabe cómo hacer una imagen o un pendrive Para que se butee el Hagen Boot Aquí arriba en las tarjetas También en la descripción, por supuesto Yo voy a dejar el video donde explico paso a paso Y la verdad muy fácil y rápido De cómo crear una imagen de Hagen Boot En este caso, atentos Es Hagen Boot 15 El que he hecho en ese video Es una versión más reciente Pero no importa Se descargan la versión 15 Que si no me equivoco es la 15.2 Y simplemente lo que tengo que hacer En vez de utilizar el ISO Que se descargan del video que está más utilizado Se descargan la 15 Y en vez de poner esa ISO Ponen la ISO del 15 No sé si se entendió Bueno, una vez que generamos ese USB Lo que tenemos que hacer Es crear una carpeta Dentro de Hagen Boot Que le podemos llamar Hedat Y adentro Vamos a copiar y pegar El archivo Este archivo Cuando uno se lo descarga Viene, si no me equivoco Con Hedat-2 Entonces, para que sea más fácil en DOS Le podemos poner un nombre cualquiera Yo en este caso le puse Hedat-2 Pero que sea lo más simple posible Porque con los símbolos en DOS Es medio complicado Bueno, aquí tenemos El disco que está malo Como pueden ver Está malo Así que, bueno Vamos a intentar De repararlos A ver qué es lo que pasa Bueno Como pueden ver Es un Un Wester Digital De un Tera No hay mucho más Que añadir Así que, bueno Vamos a pasar Con el programa Le voy a mostrar Desde el arranque Qué opciones hay que ir Y cómo hacerlo La verdad es simple Pero bueno Hay que seguir unos ciertos pasos Así que sin más Vamos con el video tutorial De cómo utilizar el H2DAT Hedat-2 Mejor dicho Una vez que tenemos El USB con el Hedat-Boot listo Hacemos el boteo Desde nuestra memoria USB Desde nuestro pendrive Que en este caso es USB Storage Device En mi caso Bueno Lo iniciamos desde el USB Y nos va a abrir El Hedat-Boot Aquí estamos con el Hedat-Boot Como pueden ver Hay muchas opciones Es un programa Como he dicho Que tiene múltiples funciones Así pero nada En este caso Lo que vamos a hacer Básicamente Es como dije Es usar El DOS Para eso vamos A DOS Programs Y una vez que Nos botea Vamos a la opción Número 9 Que dice Next Por el fondo Blanco No se ve Ahí pueden ver Muchas herramientas que hay Pero en este caso Vamos a la opción 9 Next Ahora opción 8 DOS Y otra vez Opción 6 DOS Esperamos a que nos cargue El DOS Una vez que nos carga El DOS Vamos a ir a la unidad De disco Pendrive En este caso es el C Ok Y si queremos ver Que hay dentro De esta unidad Simplemente Lo que tenemos que hacer Es escribir DIR Apretamos Enter Y ahí Vamos a poder ver La carpeta que dice DIR HDAT Ok Si queremos Entrar a esa carpeta Es CD Espacio Y en este caso sería HDAT Entramos Y otra vez Si queremos ver el contenido Escribimos DIR De esta carpeta Y ahí vamos a ver El HDAT2 El punto EXE Simplemente Para ejecutarlo Lo que tengo que hacer Es escribir HDAT2 Una vez escrito Apretamos Enter Y nos va a cargar El programa Una vez cargado Como podemos ver Nos muestra Todas las unidades Que nosotros Tenemos En este caso Vamos a ir al SATA El número 3 Que tiene un signo De migración rojo Eso significa Que está muy mal Accedemos al disco Para poder Ejecutar esas opciones Para que analice el disco Entramos al disco Y vamos a ir A la opción Número 1 Device Test Menu El resto Nada Vamos a la opción Número 1 Una vez ahí Vamos a ver Varias opciones Tenemos Detect Bad Sector Menu O Detect Unfixed Bad Sector Menu Vamos a ir a la opción 2 Una vez en la opción 2 Vamos a la opción Número 1 Verificar Escribir Verificar Si no tenemos Escribir Perdón Leer Escribir Leer Pero no queremos Queremos verificar Escribir Y leer Lo cual vamos a la opción Número 1 Y una vez entramos A la opción 1 Automáticamente El disco Empieza A repararse Como bueno Para los que no lo sepan Este En general Los software Que se dedican A reparar Discos duros De forma lógica Ya de forma física Mucho más complicado Básicamente Lo que hacen Los discos rígidos Todos Todos Tienen sectores De backup O sea Sectores De resguardo Porque bueno Es normal Que se jodan A un tipo De sector Entonces Mientras que tengamos Este cupo De sectores Buenos Para que sean Reemplazados No se reparan Es importante Que lo entiendan Los sectores No se reparan Se reemplazan Con esos Sectores De backup Que tenemos Y bueno Y ahora Esperar A que el software Repare Así que Nos vemos Cuando haya Terminado Bueno Ya ha terminado El escaneo Y la reparación Ahí vemos que ha tardado Una hora cincuenta y cinco Casi dos horas Todo depende también Del disco Que tengas Desde la capacidad De dos teras O quinientos gigas Va a tardar Más o menos Y también Si está puesto Por usb O localmente En el equipo Yo recomiendo Localmente en el equipo Porque a veces Este programista Por usb No lo va a reconocer Así que nada Ahora vamos a iniciar Windows Y vamos a ver Que tal nos ha ido Con esta reparación Muy bien amigos Aquí tenemos El disco Que ya está Reparado Como pueden ver Ahora está en estado bueno No hay nada más que decir Así que gente Espero que les haya servido Más que nada Dejarle un like A este video Y suscribirse al canal Si te gusta todo tipo De información O truquitos Tips De informática Acá lo vas a encontrar Todos Y por supuesto Los invito A que dejen En los comentarios Que les pareció este video Y también Otras ideas Que quieren saber Del mundo de la informática Estoy dispuesto a escucharlos Y hacer videos De lo que ustedes necesiten Sin más Muchísimas gracias Por su tiempo Y nos vemos en la próxima Chau chau